¡Mucho! 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 Renovación, pues algo que me libera por completo de este lugar. Alejandra lleva 13 años en Santa Marta. Durante los últimos cuatro ha formado parte de la compañía teatral Personas Privadas de Libertad. Cuando tú te subes al escenario, ya no eres Alejandra la Interna, ya eres Alejandra la actriz de la compañía de teatro de Arturo Morel. Es un espacio de sanación, es un espacio donde te conoces a ti mismo. Edith acaba de salir de prisión, pero volvió a Santa Marta un par de horas para participar en la puesta en escena de la obra Alquimia y Transmutación. Mujeres presas, dentro y fuera de una cárcel. Del maestro Arturo Morel. Volver fue una sensación agridulce. Me emociona, me gusta verlas, pero me pongo triste porque ellas se van a quedar y yo me voy a tener que ir. Además de Edith, tres mujeres más ya dejaron prisión, pero siguen haciendo teatro. Como Ángeles, que lleva cinco años en la compañía. Duró 14 años, 10 días en reclusión. Tiene dos meses que salió. Y es que su proceso de reinserción social está estrechamente ligado con su trabajo en la compañía de teatro. Ahora, en la de Mujeres en Libertad. El regresar a presentar una obra con mis compañeras fueron muchos sentimientos encontrados. Porque quieras que no, de cierta forma como que revives desde el día que llegas. Dicen por ahí que la tienen protegida. Francelia lleva seis años en la compañía, mismo tiempo que lleva en prisión. Pues da mucha emoción verlas afuera y con las ganas enormes de poder estar ahí también. Desde mayo pasado, el Instituto de la Defensoría Pública ha asumido la representación de 645 mujeres privadas de su libertad en Santa Marta. De estas, 520 están sentenciadas y 125 en prisión preventiva. La Defensoría ha identificado que 80% de ellas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ya logró la liberación de cinco mujeres. Soy más fuerte, no me van a destruir. Todas estas mujeres tienen un común denominador. Una mala defensa, en este caso. Un exceso en la prisión. En este caso, el estado punitivista que definitivamente aún impera en nuestro país. En su mayoría en Santa Marta, las mujeres están purgando condenas por secuestro, homicidio y tentativa de homicidio y robo. Muchas de las mujeres que nos hemos encontrado definitivamente fueron obligadas a cometer actos ilícitos, ya sea por sus parejas, por sus superiores jerárquicos. Y en esta cuestión, pues de alguna manera ellas no quisieron hacerlo. Se ha puesto a disposición un teléfono para aquellas mujeres que deseen ser representadas por la Defensoría. Gustavo Sánchez Camarógrafo, Ana María Islas, NMAS. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.